hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño navideño súper bonito y súper tierno como pueden observar ya tengo una base de acrílico cristal previamente realizada en una punta coffin de un largo número 7 voy a estar utilizando este cover pink de la línea de mía secret y voy a estar realizando todo el set completo solamente les voy a estar mostrando una pura uña para evitar hacer el vídeo tan repetitivo yo voy a estar dando el grosor necesario con este cover ya que les he comentado que lo que son los cover tanto como el acrílico blanco no me gusta pasarlos a encapsular siento que el cover cambia ligeramente a la hora de encapsularlo como que se hace un poquito más oscuro la tonalidad no sé si ustedes despacio solamente me pase a mí o yo soy la que me hago ideas en mi cabeza pero siento que cuando está encapsulado y al momento que ya terminé en la aplicación y veo el cover como que cambia un poquito su tonalidad por eso es de que pues a mí no me gusta encapsularlo pero es opcional no quiere decir que sea la manera correcta yo lo hago de la manera que a mí me funciona así que pues ustedes pueden hacerlo de la manera que a ustedes les funcione aquí como pueden observar ya la imagen encapsulé les estoy dejando una imagen que descargué de google es en la que me base para realizar este reno que tengo en la uña de mi dedo anular en esta ocasión no les mostré cómo se los dibujé porque ya se los he mostrado muchas veces y no quiero que el vídeo se vaya a ser muy largo les mostré que también utilice un lapicero ustedes pueden conocerlo como lápiz lapicero plumón lo pueden comprar en un centro comercial en una papelería mercería o en algún lugar donde vendan útiles escolares voy a estar utilizando un gel painting de fantasy niles que es en tono café y lo pasé a rebajar un poco con gel painting en tono blanco para que se hiciera un cafecito más bajito y todavía de ahí todavía mezcle más blanco para sacar otra mezcla muchísimo más clara para hacerlo como un tono cremita para lo que es la trompa de mi reno aquí les voy a mostrar solamente cómo es que estoy pintando la mitad de la cara ya que como les comento no quiero hacer tan repetitivo y tan largo el vídeo y les estaré mostrando solamente la mitad de cada cosa por decir un ojo una ceja un cuerno la mitad del moño esto es como les comento para evitar hacerlo tan largo ya que en realidad créanme que cuando yo pinto y hago este tipo de cosas me tardo demasiado tiempo aquí les muestro que ya terminé de pintar todo lo que es la cara del reno ahora me voy a pasar con lo que es la trompa voy a empezar a rellenarlo perfectamente bien con el gel que hice en tono crema la voy a rellenar toda no importa que yo ya haya dibujado la boca solamente eso yo lo hice como para darme una idea una base de cómo es que iba a quedar su boca en realidad lo único que sí estoy contorneando es su nariz quiero que la nariz que como que demasiado balada así que por eso voy a tratar de respetar muy bien lo que es su nariz después de que ya terminamos de pintar la trompa voy a rellenar también la parte de adentro de sus orejas esto yo lo hago para crear un pequeño contraste a pesar de que no se notan tanto sus orejas yo decidí hacerlo de esta manera ahora el primer tono café que pusimos en la cara yo pasé a aplicarle una gota de gel en tono blanco y lo diluí bastante bien para que se hiciera un tono café un poquito más bajo una tonalidad un poco más baja también voy a estar utilizando este gel painting en tono negro es de mia secret y voy a estar rellenando una parte de sus ojos solamente es como que una pequeña gotita y estamos hablando que es la superior es la parte de arriba que va a simular sus ojos sus ojos están en forma como que de una gota yo lo primero que hago es pintar todo lo que es el contorno y con la punta ligeramente empiezo a rellenar voy a hacer su ceja y si pueden observar presiono el pincel y simplemente jalo para formar una parte de su ceja estaré utilizando este gel de madame glam es un verde aqua más o menos no les doy la pronunciación en el nombre porque pues yo soy muy mala pronunciando el inglés pasé a hacer solamente una pequeña rayita en la parte de abajo de lo negro y ahora con el gel painting en tono blanco de mia secret voy a terminar de formar su ojo voy a hacer la parte de abajo y la voy a empezar a jalar un poquito como si fuera una gota para formar muy bien el ojo con este gel painting de fantasy niles en tono rojo voy a formar lo que es la nariz y su lengua solamente que lo que es su lengua la parte de su boca eso lo voy a hacer fuera de cámara ya que quiero hacerlo un poquito más detallado y más delgado ahora con un el mismo gel painting en tono blanco y un punzón voy a empezar a hacer unos puntitos en sus ojos y en su nariz esto para darle un poco más de luz y que se vea más realista mi reno no sé si ustedes pueden notar la diferencia ya al momento que tiene esos toques de luz como se ve más bonito va tomando un poco más de forma mi reno aquí hice lo que fue su boca ya les había comentado que lo iba a hacer fuera de cámara para evitar hacerlo tan largo y quería que las líneas quedaran muy delgadas ahora con un gel semi permanente de madame glam en tono rosa voy a pintar todo lo que es un moño le pinto primero un lateral del moño el centro después de que yo lo termine de rellenar lo procuro 30 segundos para evitar dañar el diseño también pinte lo que es su bufanda con un rosa fuchsia ya es un rosa un poquito más subido de tono es casi llegándole a lo rojo voy a contornear perfectamente bien todo lo que es el moño y lo que es su bufanda como les comento no les muestro todo para evitar hacer el vídeo tan largo si en dado caso ustedes no llegaran a tener gel painting y solamente tienen gel semi permanentes no se preocupen también pueden hacerlo yo paso a realizarlo con los geles con los gel painting porque son un poco más firmes como que no se escurren a diferencia del gel semi permanente tiende a escurrirse bastante por eso es que yo los tiendo a utilizar más en la bufanda solamente estuve aplicando unos puntitos en blanco para que resaltar un poquito más y con el gel painting en tono café ya este solamente voy a contornear todo lo que es su rostro y voy a empezar a dar un poquito de sombreado solamente en los contornos ustedes pueden observar lo que lo hago en la frente en los pómulos a un ladito de su boca en las orejitas esto para darle más luz y darle más realismo a este pequeño reno solamente que en esta ocasión yo quise cambiar los papeles en vez de hacer a rodolfo el reno quise hacer una un reno pero en niña bueno en hembra no sé ustedes cómo se les haga más tierno mencionarlo pero a mí me gusta decirles niñas así le digo a mis perritas también les digo niñas y pues la verdad yo siento que se ve muchísimo más bonito aquí pueden observar que ya está completamente terminado en la uña del dedo medio voy a pasar a aplicar gel de construcción con este pincel voy a aplicarlo ya que voy a estar realizando el efecto azúcar utilizando este glitter de la línea de dn es un tono tornasol iridescente súper bonito y con mi empujador de cutícula voy a empezar a espolvorear cuando ya haya cubierto perfectamente bien mi uña con el mismo empujador de cutícula voy a dar ligeramente unos golpecitos para retirar todo el exceso de producto y lo voy a llevar a lámpara a curar por 60 segundos con este pincel yo paso a retirar todo el exceso de glitter que me haya quedado que no haya absorbido bien el gel de construcción en la uña del dedo índice y dedo meñique voy a pasar a aplicar cristales en tono tornasol del número 10 número 8 número 7 y número 5 voy a aplicarlos solamente en área de cutícula solamente les voy a mostrar una uña para no hacer este vídeo tan largo y tan repetitivo de igual manera lo voy a pasar a complementar con balíme con balines perdón para estar simulando como si fuera un pequeño dije o si fuera un pequeño collar después de haberlo curado en lámpara por 60 segundos voy a estar aplicando mi finish gel que voy a estar utilizando en esta ocasión el de mc voy a aplicarlo bastante uniforme solamente en la uña del dedo índice dedo anular y dedo meñique en la uña del dedo medio como tenemos el efecto azúcar así lo vamos a dejar no vamos a aplicar para nada el finish gel lo procure por lámpara en 60 segundos y ahora voy a estar aplicando mi aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios y ahora sí sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo y espero que tengan un maravilloso día y un maravilloso inicio de semana bye y